¿Qué más mijos lindos? ¿Qué es el hermano sistema de vida? ¿Cómo están? Espero estén bien y listos porque el día aprenderemos a cómo tocar la canción del meme Yo tengo un moco Listo, para esta canción vamos a ocupar la misma progresión de acordes para todita la canción Listo, los acordes serían los acordes de la mayoría, sea el acorde con cejilla o el acorde natural Para el acorde con cejilla vamos a hacer una cejilla en el quinto traste hasta la sexta cuerda Después tercera cuerda, sexto traste y cuarta y quinta cuerda, séptimo traste Para el acorde natural vamos a hacer la segunda, tercera y cuarta cuerda del segundo traste El siguiente acorde sería el acorde de do sostenido menor Que sería una cejilla en el cuarto traste hasta la quinta cuerda Después segunda cuerda, quinto traste y tercera y cuarta cuerda del sexto traste Vamos a ocupar el acorde de do menor ¿Qué sería del acorde de do sostenido menor? Vamos a recorrer un traste cada dedo Pero con todo sería una cejilla en el tercer traste hasta la quinta cuerda Después segunda cuerda, cuarto traste y la tercera y cuarta cuerda del quinto traste Vamos a ocupar el acorde de si menor Que sería del acorde de do menor Retrocedemos un traste cada dedo Entonces sería una cejilla en el segundo traste hasta la quinta cuerda Después segunda cuerda, tercer traste y la tercera y cuarta cuerda, cuarto traste Vamos a ocupar el acorde de do mayor Que sería la primera cuerda del segundo traste Después la tercera cuerda, segundo traste y la segunda cuerda, tercer traste Y por último vamos a ocupar el acorde de mi mayor Que sería la tercera cuerda, primer traste y la cuarta y quinta cuerda, segundo traste El radio que vamos a hacer será el siguiente Entonces sería abajo, arriba, tapamos y arriba Uniendo todo esto tenemos lo siguiente Yo tengo un moco, lo saco poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Yo tengo un moco, lo saco poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos a empezar Y pues únicamente solo eso sería el tutorial de hoy Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like y suscribirte A este hermosísimo y humilde y guapísimo canal Porque si me ayudas un montón Para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Muchísimas gracias y adiós